Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a este webinar con la Cámara Hondureña del Libro. Para nosotros es un honor tener nuevamente un año más en la Feria Virtual del Libro a los representantes de la Cámara Hondureña del Libro, en este caso para conversar un poco sobre los retos de la industria del libro a un año de la pandemia. Este webinar viene a ser un seguimiento del webinar que hicimos en la Feria Virtual del Libro de 2020, que hablábamos un poco sobre los retos que estaba representando el inicio de la pandemia y la cuarentena para la industria del libro en Honduras cuando recién estaba todo comenzando, así que vamos a dar un poco de seguimiento a esta conversación y ver, actualizar un poco cuál es la situación actual de la industria del libro en este momento. Para comenzar pues agradecer no solo a las personas que nos están viendo, sino a las personas que me acompañan en este conversatorio, representantes de la Cámara Hondureña del Libro, en este caso nos está acompañando Eduardo Montalvo de Editorial Ecos, nos está acompañando José Canales de Ediciones Ramsés, también Daniela Herrera de Mundo Literario Lizar e Isolda Arita de Editorial y Librería Guaymur. Así que muchas gracias a todas y a todos por estar aquí, por acompañarnos. Gracias. Para comenzar me gustaría pues que le explicáramos brevemente al público qué es la Cámara Hondureña del Libro, así que le doy la palabra José para que nos ayude a comprenderla. Bueno, gracias Carla por la oportunidad y vernos un año después de esta pandemia y obviamente la Cámara Hondureña del Libro tiene un propósito muy noble y es el hecho de representar a todos los actores de la industria del libro. Obviamente cuando hablamos actores del libro, pues incluimos obviamente las empresas editoras, las librerías y otros actores importantes. La Cámara Hondureña del Libro, pues eso es una institución gremial legalmente constituida bajo las leyes de Honduras, se fundó en el año 2004 y de manera pues, por así decirlo, limitada, algunas veces intermitente, hemos estado funcionando por las razones muchas veces políticas, verdad, que imperan en el país. Sin embargo, siempre es una fuente importante también de representatividad de estos actores de la industria del libro a nivel nacional. Nosotros como industria pretendemos, pues de manera, como le podríamos llamar, de manera integral, pues hacer esfuerzos para desarrollar lo que es la industria del libro. Dentro de esos actores obviamente no solamente están las empresas o profesionales que participan en eso, sino también los clientes a nivel privado, que pueden ser centros educativos, pero también institucionales, como puede ser la misma Secretaría de Educación, organismos no gubernamentales, ONG, que tienen un enfoque de apoyo pues a la educación y a la cultura nacional en sectores donde el gobierno por alguna razón no puede cubrir, particularmente pues áreas geográficas como el occidente del país, algunos departamentos también del norte de Honduras, como por ejemplo en el caso del departamento de Lloro también. Entonces la idea pues es integrar todos estos esfuerzos y es así que hemos desarrollado algunas actividades, algunos proyectos interesantes, importantes para contribuir a esa misión que tiene la Cámara de representar y también proteger los intereses de los agremiados y obviamente de estos actores que he mencionado. El año 2019, a finales del año 2019 tuvimos la oportunidad de organizar y desarrollar pues un evento que se llamó Juntos Educamos. El propósito de este importante evento fue convocar a compradores tanto a nivel privado como a nivel de instituciones gubernamentales como la Secretaría de Educación y algunas ONG también para que conocieran la oferta de las empresas editoras y obviamente librerías que operan en el país. Entonces básicamente pues la Cámara Hondureña de Libro Exceso, hace un esfuerzo en nuestro país para representar y obviamente aglutinar todas estas empresas a nivel nacional. Hay mucho obviamente por hacer, pero estamos acá pues con toda la mejor intención de desarrollar lo que es la industria editora hondureña. Claro, claro. Pues muchas gracias, José. Pues precisamente por eso fue que el año pasado tuvimos esta conversación, ¿verdad? Para ver, porque la mayoría de nosotros no estaba viendo, yo creo, la magnitud de lo que esta situación iba a representar. Entonces, en ese momento pues queríamos evaluar al inicio lo que iba a representar para el sector del libro, pero pues finalmente se salió un poco de lo que estábamos esperando. Entonces, la idea de este conversatorio de hoy es precisamente eso, valorar un poco el contraste, ¿verdad? Entre lo que pensábamos hace un año exactamente cuando se produjo esta conversación anteriormente y lo que está pasando ahora. Así que voy a comenzar pues preguntándoles algunas cosas que pueden llevar un poco la línea de la conversación, que pueden dirigir un poco la conversación. Yo recuerdo que en el conversatorio del año pasado hablábamos de que, hablamos que en realidad se trataba de que las librerías y las editoriales iban a tener que adaptarse a estas ventas en línea y ventas a domicilio, porque en ese momento eso era lo único que se podía hacer cuando estábamos encerrados en cuarentena. Y muchos de ustedes plantearon pues esa situación, ¿verdad? Que no era fácil adaptarse a todo este sistema de ventas en línea, que no era fácil hacer las ventas a domicilio garantizando todas esas medidas de higiene y de seguridad que se estaban exigiendo tan fuertemente al inicio y que ahora de hecho se han relajado un poco. Y realmente no sabían en ese momento si este tipo de ventas de verdad iba a mantener a flote su empresa, ¿verdad? Entonces, o el sector en general. Entonces me gustaría saber un poco si en realidad pues les funcionó un poco tener estas ventas en línea, ¿verdad? Estas ventas a domicilio. Si ahora que las medidas se han relajado un poco, han continuado con este sistema de ventas en línea a domicilio o si simplemente ya lo están haciendo presencial. Si realmente lograron mantener a flote las ventas tal cual en su momento con este nuevo sistema durante la pandemia o no, ¿verdad? Tal vez me gustaría empezar con Daniela y así vamos haciendo la ronda. Hola a todos. Buen día. Un gusto poder acompañarlos. Bueno, para nosotros sí, fue una gran ayuda. La verdad, la verdad, la verdad, lo de las ventas en línea. Creo que el habernos forzado a dar ese paso de meternos con tienda en línea, redes sociales, todo eso nos ayudó y fue lo que logró que siguiéramos abiertos durante, durante todo el año pasado. En la actualidad, sí, seguimos con la modalidad y seguimos presencial, pero obviamente la gente que le gustan los libros es como quien gusta, como quien, quien compra ropa. Quieren ir, ver cómo son, tocarlos, escogerlos. Realmente la experiencia no es la misma línea, pero, pero seguimos manteniendo altas las ventas de, de esa forma. Claro. Ok. No sé si Isolda quisiera compartirlo. No sé si tenemos a Isolda por ahí, a ver. Creo que Isolda tiene el audio, lo tiene. El audio apagado, ya le solicité. Ahora, ahora sí. Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Encantada de estar compartiendo con ustedes, por lo menos virtualmente. Bueno, nosotros también, pues obligadamente tuvimos que implementar las ventas en línea, pero a diferencia del mundo literario, las ventas jamás se mantuvieron a los mismos niveles que antes. No sé si es el tipo de lector nuestro, el tipo de cliente que es más específico, ¿verdad? Más, más, más dedicado a la, a la producción hondureña, etcétera, más de ciencias sociales, que, que no, pues no. Solo para que se hagan una idea antes de esto, yo revisé algunas cifras y todo, y las ventas de librería en términos crudos bajaron un 60%. Nosotros vendimos más o menos el 40% de lo que normalmente se ha vendido en años, en años anteriores, ¿verdad? Eso les da una idea, pues, de lo, de lo difícil que, que, que ha estado la situación. Nosotros, por supuesto, vamos a seguir implementando esa modalidad. Unas pocas personas se han acostumbrado a eso, no les gusta, pero en general comparto lo que decía Daniela, el lector de verdad es, le gusta estar en la librería, revisar, revisar, revisar índices, etcétera. Y, y en el caso nuestro sí nos ha afectado muchísimo. Hemos podido seguir vivos por mil medidas de, de austeridad, de recortes de todo tipo, pero sí con, con muchas, muchas dificultades. Y para nosotros sí no ha sido una solución la venta en línea, ha sido un paliativo nada más. Bueno, solo con decirles esa cifra, yo creo que ya, ya se hacen una idea. Claro. Significado, sí. Bueno, en realidad sí fue para todos, pero comparando a tener tiendas cerradas, que ayudó muchísimo la, la venta en línea. Sí, sí, es comprensible. Eduardo. Hola a todos, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, la editorial Ecos, tenemos dos segmentos de mercado. Uno va orientado a libros académicos, es decir, libros que se utilizan para el año escolar, sí o sí. Y el otro va orientado a libros de literatura, libros que se utilizan también en las escuelas, pero es más un refuerzo didáctico para el área español. Dentro de estos libros tenemos libros como, por ejemplo, El Principito, Platero y yo, entre otros. El año pasado, la verdad es que fue una cosa que nos, no esperábamos un cierre abrupto y total, y se interrumpió el proceso de venta en los colegios. Sí nos afectó directamente, pero bueno, muchas editoriales trabajamos todo el año prácticamente para el inicio de temporada escolar, y luego mantenemos una venta, pero no es una venta tan grande. O sea, al menos la mecánica de la editorial Ecos es la parte escolar. Cuando comenzamos clases es cuando vendemos bastante, y ya luego baja la gráfica de ventas y nos quedamos vendiendo un poquito. El año pasado sí se hicieron algunas ventas a domicilio y todo, pero no fue por la mecánica interna que tenemos nosotros algo tan representativo. Y sí planificamos con base a la pandemia, con base a todo esto, y este año afortunadamente hemos logrado mantenernos como otros años, no como el año pasado, porque el año pasado fue caótico, pero sí como años antes del año pasado, ¿no? Y al final sí ha sido un esfuerzo, ¿no? Porque ya cambian los hábitos. Por ejemplo, en la parte académica, sí hemos logrado conseguir ventas, pero en la parte literaria casi no. Y esto se debe a otros formatos como el PDF, formatos de apoyos como el audiolibro. Y comparto totalmente la opinión de Daniela y de Isolda, que cuando hablamos del libro, no solamente hablamos del texto en sí o del libro impreso, sino que hablamos de la experiencia de compra que es sensorial. Si el individuo viene y aparte de ver el libro, toca el libro, lo manipula, hasta el aroma a un libro nuevo es una experiencia muy bonita, ¿no? De raíz del COVID, es difícil que esta experiencia de compra en librería sea igual. Para empezar, nos desinfectamos con alcohol y es totalmente diferente. Entonces sí comparto totalmente la opinión de Daniela. Gracias. ¿José? Bueno, realmente de que me alegra pues escuchar la oportunidad que ha tenido Daniela pues en su tienda o en sus tiendas, porque realmente de que no es la misma historia para, escuchamos para Isolda, para Eduardo y quizá para Edición de Rancés. Bueno, pues aquí hay que mencionar varios aspectos. Uno de ellos es desde que los estudiantes por fuerza mayor adoptaron pues esa nueva modalidad de la virtualidad, obviamente ya la compra de materiales educativos, de útiles escolares y de otros artículos los asociados a la educación, entre ellos mochilas, zapatos, uniformes, todo eso se ha vendido pues al piso, la venta, ¿verdad? Entre otros productos y servicios asociados pues a la educación. Entonces, digamos en el caso nuestro, pues no desde el año pasado, desde el 16 de marzo, pues aunque hemos hecho esfuerzos enormes, ¿verdad? Para mantenernos a flote como empresa, pero obviamente fue algo bien difícil, ¿verdad? Gracias a Dios nosotros tuvimos la oportunidad de avanzar bastante durante la época escolar en lo que es el mes de enero, febrero y parte de marzo, como podrán recordar. O sea, el confinamiento se dio a partir del lunes del 16 de marzo del año pasado, o sea que llevamos ya casi 13 meses de esta situación, pues. Entonces, además de esos aspectos de la virtualidad de la educación, que ya no hay apuro para comprar, ¿verdad? Libros y todo, porque todo, la mayoría de las tareas que se envían, pues lo se hacen de manera virtual. Entonces, si además de esa virtualidad, de esa modalidad, que todavía no hemos podido regresar, le sumamos, ¿verdad? Los efectos, las consecuencias de lo que trajo, pues lo que es la pandemia, ¿verdad? O sea, muchas empresas tuvieron que cerrar, gente que perdió sus trabajos, su poder adquisitivo, obviamente, se vio dramáticamente, pues, reducido, sin poder de compra. Entonces, la otra situación, otro elemento también que esto no ayuda, pues, a la mayoría de los sectores, es la incertidumbre que hay con esto de la pandemia. Eso es una realidad, pues, de aún con la pancuna, muchos países, pues, no logran avanzar de la mejor manera, ¿verdad? Puede ser incertidumbre que al final, pues, el mundo se ha vuelto, pues, una aldea, ¿verdad? Donde todo hay una interrelación de consumidores, de productores, y toda la dinámica comercial, pues, y de negocios que hay en el mundo. Entonces, eso en países industrializados, ¿verdad? Sin embargo, nosotros, como país, ¿verdad? De por sí antes de la pandemia, ya no es que teníamos índices de lectura muy bajos, serios problemas en el sistema educativo. Entonces, se imaginan ahora, a partir de, con esta pandemia, y le sumamos otros factores, pues, que vienen, pues, a volver más complicada la situación de la economía nacional y del sector propiamente del libro, pues. Como, por ejemplo, tenemos, no lo podemos negar, que la situación económica de las familias hondureñas, de las empresas, la situación política, que no ayuda mucho también. Entonces, todos estos elementos, pues, hacen de que la industria editora nacional, pues, obviamente, sufra embates terribles, ¿verdad? Y lo que más complica es esa incertidumbre. Entonces, ese es entre otros elementos. La otra cuestión también es los hábitos de los consumidores. Nosotros, antes de la pandemia, teníamos, bueno, desarrollamos una plataforma de contenidos legales. Sin embargo, pensamos nosotros que, a partir de esta situación de la pandemia y con la virtualidad, nosotros íbamos a aprovechar esta coyuntura para poder nosotros comercializar esa plataforma digital de contenidos legales. No ha sido así. ¿Por qué razón? Porque hay una correlación, ¿verdad? Entre las, la, las, la, 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 como le podríamos llamar, la disponibilidad, los presupuestos, la disponibilidad de recursos de las universidades para comprar, ¿verdad? Porque muchos estudiantes tuvieron que abandonar sus carreras por la misma situación, perdieron sus empleos, no podían regresar. Solo el hecho de que ya no haya una presencialidad ya es motivo para una alta deserción en el estudiantado, ¿verdad? Eso es una realidad actualmente, pues, que en el país, supuestamente, este año dejaron de matricularse más de 350 mil niños. O sea, eso también afecta la operatividad de nuestras empresas, de nuestros negocios. Claro. De hecho, yo iba también a llevar la conversación a este punto, ¿verdad? De que, bueno, sí hay, la crisis se vio en diferentes aspectos, pues, en casi todos los aspectos de nuestra realidad, ¿verdad? Como bien usted decía, o sea, la crisis ahorita no es solo de salud, es una crisis económica profunda. O sea, prácticamente se han visto agudizadas un montón de situaciones, de problemáticas que ya teníamos. Y una de las áreas, yo creo, más afectadas ha sido, pues, el sector educativo, ¿verdad? A todos los niveles. Porque, como usted decía, o sea, si bien, pues, no sé, podemos ver que las escuelas bilingües y privadas se han adaptado a este nuevo sistema y ahora están totalmente virtuales. Y, bueno, no sé qué tan bien sea, qué tan buena sea esa adaptación de que todo para la educación infantil sea virtual. La verdad, eso sería otro conversatorio aparte, más educativo, pedagógico. Pero, si bien estas escuelas se han podido adaptar, no todo el mundo ha podido hacerlo. No todos, es la minoría la que estudian en escuelas privadas, ¿verdad? La mayoría de nuestros hondureñitos y hondureñitas estudiaban en escuelas públicas, que no han podido retomar el paso por más que lo hayan intentado. Y, además, a nivel también de colegio, de universidad, afecta mucho la falta de acceso de los hondureños al internet. Lo cierto es que no todo el mundo tiene internet, pues. Entonces, sí les iba a hacer esta pregunta de ver cómo a todas y a todos les ha afectado, porque sé que ustedes como editorial trabajan mucho con libros de texto, con escuelas, como también mencionaba Eduardo. Así que, no sé, díganme qué piensan de la situación de escuela en el país, de la situación del sector educativo en el país. ¿Les está afectando claramente? Ya lo han dicho. ¿Y cómo piensan que esto puede mejorar? ¿Qué podemos hacer como sector de libro o como ciudadanos, verdad, para esto? No sé si quiere empezar tal vez ahora Eduardo, diciéndonos un poco cómo le ha afectado la situación del sector educativo. Sí, bueno. Bueno, antes que nada quiero comenzar planteando que la problemática de hábitos de lectura, de libros, editorial, no es ajena ni es distante a la problemática social que vivimos. De hecho, según el Índice de Desarrollo Humano, tenemos uno de los países más desiguales, ¿no?, en la región. Y no hablo de una desigualdad a raíz del COVID. Hablo de una desigualdad generacional, es decir, generaciones antes de nosotros ya existía esta desigualdad que cada vez se agudiza. Producto o debido a esta desigualdad, es que podemos afirmar con propiedad que la educación virtual es un lujo al cual el hondureño promedio no puede acceder. ¿Por qué? Porque el último componente en la educación virtual es la computadora. Pero hay componentes más importantes, como uno es el entrenamiento primero del docente a que pueda usar la computadora y que pueda revisar todas las tareas y que pueda tener acceso a internet rápido y que pueda organizar su cátedra y planificación a través del internet o modalidad virtual. Aparte del docente, tenemos al alumno, ¿no? No basta con que el alumno esté en una computadora, tiene que tener una conexión activa en internet rápida o eficiente. Y el otro componente es el método o mecanismo de enseñanza. Podemos presentarles a los colegios públicos plataformas como Moodle, Blackboard y cualquier otra plataforma de enseñanza, pero si no están dispuestos a usarlos y si no entienden cómo funciona, simple y sencillamente no va a funcionar. Yo el año pasado pensaba como un mecanismo de solución a esta pandemia ofrecer como aulas virtuales gratis, ¿no? Mis colegios son públicos. Para mi sorpresa, este año, cuando ya iba como con la propuesta de venta y pendiente y todo, muchos de mis clientes no les interesó este ofrecimiento. Es más, ni lo vieron como algo que les podría generar valor. Porque la situación que ellos están viviendo es totalmente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados en los colegios privados. Cuando hablamos de desigualdad educativa, hablamos de que hay colegios donde el niño no tiene dinero para ir a entrenar todo el día. De hecho, eso lo tienen para el WhatsApp. Y toman una foto de la tarea y la mandan por WhatsApp. De esa manera se está manejando actualmente la educación en el sistema educativo. De esa manera se manejó el año pasado. Entonces, la educación virtual definitivamente es una herramienta excelente, una herramienta digital poderosa. Pero los libros son la clave, son la salvación para quitar este margen de brecha entre lo virtual y la enseñanza, ¿no? Porque un libro no se requiere energía, un libro no se requiere tampoco conectividad, un libro no tengo que recargarlo, no tengo que conectarlo. Un libro está ahí siempre. Entonces, eso es lo que yo podría decir en cuanto a esto. Nuestras estrategias ahora han sido más como agresivas, ¿no? Y la matrícula ha bajado. Esto es un hecho que tampoco se habla mucho. Pero nosotros que estamos en el sector sabemos que la matrícula en varios colegios, sobre todo públicos, ha disminuido. Por factores, como mencionaba José, que no hay empleo, no hay ingresos y todo esto, afecta nuevamente la cadena de libros. Claro. Totalmente. Y Zonda, ¿algo que decir al respecto? Bueno, primero que comparto plena y absolutamente lo que acaba de decir Eduardo. Yo creo que a nosotros como sector del libro, que puede ser muy pequeño desde el punto de vista económico, pero muy importante en función de desarrollo del país, nos ha hecho falta una visión estratégica que vaya más allá de quejarnos a la propuesta. Hay un problema real, hay una situación ficticia que la misma Secretaría de Educación se encarga de difundir, haciendo creer que la educación virtual es la solución en este momento, como que si se estuviera en Francia o Estados Unidos, ¿verdad? Donde el acceso tanto a dispositivos como a interconectividad es lo más común para la población. Yo creo que nosotros vamos a realmente retomar nuestro ritmo y a lograr mantenernos como en el pasado, por lo menos, si y solo si se retorna a la educación presencial. Eso es lo primero. La educación no puede ser concebida de otra manera. Aún en los países desarrollados, España, Italia, incluso Costa Rica, los muchachos no dejaron de, solo dos o tres meses se dejó de ir a las aulas. Después lo que han hecho es dividir los grados. Y había 30 niños, 30 en un día, 30 en el otro, pero no se ha perdido esa conexión maestro-aluno. ¿Por qué? Porque la educación es principalmente vivencial. Y la educación del niño es producto de su interrelación y de la convivencia con sus compañeritos, con las experiencias de sus maestros. El juego mismo es parte de la educación. Entonces, si nosotros caemos en esa trampa en la que no quiere hacer caer el mismo secretario de Educación, que bueno, dicho sea de paso, no sé qué está haciendo ahí. Y nosotros no hay manera ni de que el país salga adelante ni de que se supere el desastre en el que estamos. Es un desastre desde todo punto de vista. Y en este sentido, quienes merecen un llamamiento, pero realmente a la razón, es primero el cuerpo docente, que son los primeros en decir, ellos no quieren volver a las aulas. Entonces, ponen unas condiciones que yo creo que ni en Alemania las han puesto los docentes ahorita. Primero, que tienen que estar todos vacunados, los niños también todos, tienen que tener tablets todos. Bueno, es decir, así como ellos lo plantean, en Honduras nunca podrá volver a haber clases presenciales. Y yo sí creo que en eso tenemos que un poco ver cómo hacemos algún tipo de presión, de cabildeo, porque lo que decía Eduardo es absolutamente cierto. El libro es el dispositivo que no necesita energía eléctrica, ni aparato, ni dispositivo, ni nada. Entonces, para países como los nuestros, sigue siendo la solución. Sigue siendo la solución, aparte de que ya está más que demostrado que jamás el aprendizaje va a ser igual del niño que aprende en un libro, que hace la práctica viendo ese libro, repitiendo la letrita que está allí, leyendo aquello que en esta modalidad, que es un invento ridículo en un país como el nuestro, la tragedia es niños tratando de hacer tareas y de ver instrucciones en WhatsApp. No hay de computadoras, ni nada, menos en familias que tienen tres, cuatro escolares en un mismo hogar. Eso es absurdo, pues. Entonces, pretender forzar esta situación, ahora el ministerio, otra de seguro, otro gran negocio, a comprar unas tablets que unos dicen que no se hacen. Bueno, al final es sueldo de menos, pero el punto es estar botando recursos, los que no hay, en cosas que realmente no van a servir. Así de simple. Un día llamó un maestro, con esto termino un maestro que ya se miraba que era mayor, llamó a un programa de esos de radio que estaban debatiendo este problema, y que dice, por favor, dice, yo soy maestro, yo soy maestro, voy a haber jubilado, y por favor, dice, dejen de estar inventando cómo hacerle el negocio a las compañías proveedoras de internet, porque de eso se trata. Ellos son los únicos que han estado ganando con esto. Desde hace días, algunos maestros propusieron a la Secretaría de Educación que manden a imprimir las cartillas básicas, por lo menos para el primer nivel, y hacer una repartición masiva de textos a los niños. Y con esto realmente vamos a poder salir un poco del problema. Pero no, pues hay como una intención, un empantanamiento ahí, que no funciona esto, pero seguimos en lo que no funciona, porque es lo que genera, puede generar otros beneficios a otros grupos que no tienen nada que ver con nuestra población, ni con nuestras niñez, ni con el futuro del país. Entonces, en ese sentido, lo único que quiero decir es que tendríamos que empezar a ver cómo trascendemos con este discurso, cómo se llega a ciertos sectores, para que tal vez se entre en alguna conciencia, y se comprende en qué país estamos, qué posibilidades tenemos, y qué es lo que realmente le conviene a nuestras niñas. Claro. José, algo que opinar al respecto. La verdad es que la situación como país, como ya se dijo anteriormente, antes de la pandemia, ya era una situación bien complicada, un sistema educativo bien complejo, en el sentido de tantas situaciones que lo afectaban, ¿verdad? La politización del gremio de los docentes, lo que habla también Isolde, en el sentido de que no hay voluntad de parte ni del mismo Estado, la Secretaría de Educación, ni mucho menos de los docentes, de regresar a las aulas. Y eso me imagino de que da, por alguna razón muy sencilla, es si me están pagando mi salario, sin salir de mi casa, entonces para qué me voy a arriesgar o para qué voy a ir a fuera de mi área de confort. Entonces yo creo que tenemos nosotros como Cámara Hondureña del Libro y otros actores de la sociedad civil, otros docentes ahí, de que podamos nosotros hacer un bloque, porque para hacer pues un poco de ruido, porque realmente parece de que no hay ningún interés, ni ninguna voluntad de ese retorno presencial pues a las aulas, ya puede ser de manera gradual, pero obviamente esto no solamente nosotros como sector de libro o el sector educativo, esto al final de cuentas a mediano y largo plazo, esto va a traer consecuencias terribles, ¿verdad? Para el país en todos los sentidos, no solamente en el económico, sino en el aspecto educativo, cultural, a nivel de competitividad como país, de productividad, realmente de que parece de que nadie se pone a pensar en las consecuencias de estas decisiones o indecisiones que se están tomando en el presente. Entonces yo pienso de que a nivel de Cámara podemos nosotros lograr hacer, de tener presencia pues en algunos foros, buscar socios o organizar un bloque o formar, ser parte de un bloque de interés, ¿verdad? Por el rescate del sistema educativo nacional. Entonces, porque es una realidad, pues no hay interés, ni de los maestros, ¿verdad? Que en un pasado pues eran baluartes, eran personas con una, que eran personas con una gran admiración, la gente los admiraba, ¿verdad? Por su desempeño, por su pasión, por la educación, por sacar adelante los niños, ¿verdad? De que trascendieran a nivel educativo, pero ahora obviamente yo creo que ya llevamos como dos o tres décadas de que el sistema educativo nuestro está en un total abandono. Y la pandemia lo que ha hecho es agudizar aún más esta triste y lamentable situación. Entonces nosotros aquí estamos, ¿verdad? En nuestro país y obviamente tenemos que hacer algo también, ¿verdad? Y a dejar de lado también la tertulia, dejar de lado lo que es quejarnos, ¿verdad? Porque eso no ayuda en nada. Entonces pasara un poco pues a hacer propuestas también como gremio, como institución gremial, ¿verdad? A nivel educativo. Entonces ese es mi punto de vista. Pues otra de las situaciones también que como gremio nos hemos visto afectados, al menos nosotros como ediciones rancés, es el hecho del abandono o la pausa que han tenido nuestros proyectos editoriales. Hemos invertido dinero, hemos invertido recursos, hemos invertido tiempo en proyectos que han quedado en una pausa. De golpe, como lo dijo Eduardo, nos confinaron pues y hasta la fecha pues los estudiantes siguen en la virtualidad, en esa modalidad que obviamente estamos ahí porque de una manera fortuita, de una manera pues que no es que fue concebida pues de una manera integral, de una manera planificada, llevada. Obviamente que no, ¿verdad? Esto y esto pasó en todos los países del mundo. Pero aquí en nuestro país pues es otra, una situación muy distinta. Entonces, pienso de que nosotros tenemos que ser más, ser protagonistas de esta situación. Claro. Y empezar pues a hacer presencia pues en foros nacionales, ¿verdad? Porque como lo mencioné ya dos veces, no parece que no hay interés ni voluntad de las personas. O sea, deberían de estar trabajando ya pues en esta situación. Sí. Daniela, su experiencia y su punto de vista con esta situación del sector educativo, ¿cómo les ha afectado como librería? Bueno, completamente de acuerdo con los puntos que tocaron todos. La verdad es, ha sido bien difícil, bien difícil para todos, desde el sector editorial, desde los maestros, porque al final quien, quien de verdad sufre las consecuencias es el maestro que está dando clases a sus niños por medio de su celular. El maestro que el próximo año va a llegar a dar clases sin tener una base con estos niños. Si se empiezan clases el otro año, ¿qué se espera un niño que inició su vida escolar sin tener un libro en la mano, sin saber cómo era la experiencia, sin poder siquiera manejarlo, manipularlo? Entonces, desde ahí sabemos que esta crisis va a seguir aún regresando a clases, lamentablemente. Claro, claro. Bueno, pues después de estas intervenciones, voy a tomar un tema que por ahí surgió también en las conversaciones y tiene mucho que ver con, pues que Honduras es un país, ¿verdad?, con muy poco acceso a conectividad de internet. Realmente somos, es un porcentaje bien pequeño, tal vez el 30% de la población que tiene acceso a un dispositivo de smartphone y a internet con datos completos. La mayoría de la gente solamente tiene acceso, como decía Eduardo, a tal vez el WhatsApp, mandar algún mensajito. Y a esto se le suma que, recuerdo en el conversatorio del año pasado, habíamos hablado un poco, creo que Isolda había comenzado esta conversación, sobre que la cadena de libros se rompió, ¿verdad?, en el momento del inicio de la pandemia. Realmente fue bien difícil para las editoriales, las librerías, seguir produciendo libros, porque, claro, estaba prohibido aglomerar gente en el lugar de trabajo, entonces no podíamos ni siquiera recibir empleados, etcétera. Y surgió en la conversación en aquel momento la amenaza nuevamente de que ahora sí el libro digital se convierta en el libro preferido por todo el mundo. Y una parte decíamos como, no, Honduras todavía no está como para eso, etcétera. Realmente yo quiero preguntarles esto, o sea, estamos viendo la situación actual, es cierto que en algún momento sí hicimos uso de la virtualidad, porque en realidad sí se comenzaron a hacer ventas en línea, pero de libros físicos, se comenzaron a hacer ventas en línea a domicilio, pero realmente se sigue viendo, ¿ustedes creen que sí pasó esto, de que durante la pandemia la gente se volcara así desmedidamente al libro digital? ¿Se sigue viendo esto como una amenaza así bastante fuerte, o simplemente tiene siempre el lugar que ha tenido siempre, pues el libro digital? Así que comienzo esta vez por Daniela. Creo que sigue teniendo el mismo lugar, el cambiar un libro de papel por un libro digital va a ser un poco difícil, sí, en la pandemia mucha gente intentó economizar, pero en cuanto se fue retomando la nueva normalidad, los clientes que dejaron de adquirir sus libros en físico regresaron y poco a poco todo el mundo ha ido retomando su papel en las manos. Eso va a estar como bien difícil poder cambiar esos hábitos de los lectores, el tener el papel en las manos. Claro. No sé, José, ¿qué piensas? Considero yo que eso fue como un bluff que nos vendían, ¿verdad? Realmente de que eso era la maravilla, de que eso era el futuro, que eso era aquel libro, eso era algo de pasado. Hemos visto nosotros que todo eso era una mentira, pues. Y obviamente no son recursos complementarios, si lo podemos llamar, ¿verdad? Entre lo digital y el libro impreso. Pero yo pienso, como lo dijo en algún momento Eduardo, el libro por sí mismo, ¿verdad? El hecho de, como lo mencionó alguien también, que el libro viene siendo una experiencia hasta espiritual, ¿verdad? Leerlo, olerlo, sentirlo, ¿verdad? Entonces, el libro digital obviamente tiene sus ventajas, no lo podemos negar, obviamente que sí. Pero también hay desventajas muy marcadas, ¿verdad? Para la visión, el esfuerzo visual es mayor. Necesitamos estar enfrente de un monitor, de una pantalla, que ese dispositivo esté cargado para poder tener acceso, pues, a verlo. ¿De verdad? Entonces, y la otra cuestión, son esos hábitos tan arraigados de la mayoría de los lectores, ¿verdad? Que a veces uno cree que solamente eran las personas adultas las que tenían, pues, esa inclinación por el libro impreso. Pero hay muchas jóvenes, ahora que yo les he preguntado, bajo esta nueva modalidad, esta nueva realidad, prefieren el libro impreso, ¿verdad? No sé, obviamente hay, siempre hay un margen de lectores, consumidores, que van, ¿verdad? Sobre otro, otro gusto sin preferencia. Pero obviamente que no, pues, ¿verdad? No creo yo de que eso, a corto plazo, se vaya a cambiar esa realidad de desechar lo que es el libro impreso. Claro. Eduardo. Bueno, yo comparto totalmente la opinión de Daniela. considero que sigo ubicando el mismo espacio, el libro digital, no lo miro como una amenaza, lo miro más como una modalidad diferente. Es muy, como dice Humberto Eco, también nadie acabará con los libros. Es bien difícil que adoptemos el libro digital por un montón de razones inmediatamente. Así que, no lo miro como una amenaza. Yo no creo que se haya, a raíz del COVID, todas las personas que tengan libros físicos hayan enfocado 100% al digital, ¿verdad? Porque la experiencia de lectura con un libro en digital es muy diferente a con un libro en físico. O sea, ya la parte sensorial es diferente. Cuando uno compra cualquier artículo, involucra varios sentidos, ¿no? Cuando hablamos de la parte digital, únicamente involucramos la vista. Pero cuando ya hablamos de un libro en físico, se involucra la vista, el olfato, que aunque no lo creamos, los libros tienen olor, y también el tacto. Entonces, este involucramiento de sentidos hace que la experiencia de lectura sea más poderosa e imaginativa con el libro en físico. Quiero aprovechar solo para hacer un comentario referente al retorno de las clases, ¿verdad? A la presencialidad. Yo entiendo la postura de los docentes porque se les dice regresen a clases, pero ¿y dónde está la bioseguridad? ¿Dónde está como la integridad de ellos? Y honestamente, tampoco considero que estemos listos para regresar con los niños. O sea, los niños en cinco minutos, ya todos tienen COVID, pues agarran un borrador, lo chupan, se lo dan al otro y así están. Y al final, o sea, yo estaba viendo un video de España que un niño con la mascarilla del amigo a la clase y tu mascarilla porque anda tu tigre. Y él, no, es que mi amigo cambiamos mascarillas. Y es un país de primer mundo, ¿no? No digamos nosotros. Entonces, yo entiendo la postura de los docentes que es su integridad física y lo otro es que, como comentaba, es un problema estructural bien complejo que va hasta la infraestructura de las escuelas, pues, si no, algunas no tienen ni pupitres que van a estar teniendo alcohol para desinfectar o protocolos de bioseguridad o medidas. Así que, volviendo al primer punto, el libro digital, desde el punto de vista, sigue ocupando la misma posición y no es una amenaza a corto plazo. Claro, gracias. ¿Y Solda? Bueno, eso es muy discutible. Yo creo que depende porque estaba viendo cifras, por ejemplo, de librerías españolas, México, Estados Unidos, Europa, y en este periodo las ventas de libros digitales le subieron, pero, de muchísimos, superaron el libro impreso. Entonces, creo que eso está como muy en relación al desarrollo de los países, definitivamente. La otra realidad es que estamos hablando de Honduras. En Honduras no es un pueblo lector, para nada. Estamos en el ranking de los más, con menos niveles de lectura. Entonces, aquí realmente ventas, ventas, en forma, en serio, aparte del libro escolar, ni del libro digital, ni del impreso. No nos hagamos ilusiones. Pero los tirajes nuestros son cortos, son tirajes de 500, mil ejemplares. Nosotros tenemos libros que hicimos mil ejemplares en 2009 y tenemos 700 en bodegas. Un libro muy bueno, por cierto, no estamos hablando de libros fundamentales en los que eso les da una idea de lo grave que es la situación en el país. Aquí realmente la amenaza, no es, el libro de lectura la amenaza es la falta del hábito de la lectura. Es mucho más allá el problema. Ahora, yo sí creo, por ejemplo, nosotros sí recibimos como mucho pedido, no mucho, pero bueno, algo de gente de fuera, de Estados Unidos, España, etcétera, que quería algún libro nuestro digital, que si lo teníamos, entonces como abundaron las preguntas y teníamos los libros en Amazon, etcétera. Entonces, para nosotros ahorita eso sí como que una de las cosas que nos ha planteado esta pandemia es ese reto. Yo, bueno, personalmente nunca he querido entrarle al libro digital porque bueno, en defensa del libro impreso siempre he creído que un pueblo avanza más con el libro impreso, sobre todo porque un pueblo que no tiene acceso a dispositivos ni nada, pero nosotros sí estamos evaluando la posibilidad de entrar obligadamente, pero obligadamente, no por, a la venta del libro digital y en un sitio de esos por el público de fuera. Es decir, bueno, mucho investigador, a veces historiadores, etcétera, que quieren libros así como muy especializados sobre Honduras y que si no lo consiguen en Honduras no están fuera. entonces sí hubo muchas preguntas sobre eso, pero para el público local no es ninguna prioridad en este momento. Yo creo que en este momento no, el público local, el libro electrónico, el libro digital no es ni la solución ni la prioridad. Así de simple y más, creo que comparto con los compañeros, tenemos que seguir en la línea de fortalecer el hábito de la... porque otra cosa que sí se ha demostrado y hace un estudio que creo que hicieron en España, que ningún lector del libro digital lo es de primas a primeras. Todo el que llega a ser lector del libro digital es porque antes los fue papel. Nadie va a asumir el hábito de la lectura solo porque está en digital. Si antes no supo lo que era el placer de la lectura por la vía del libro, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos que seguir buscando cómo respetar un poco esa cadena de formar lectores y por la vía del libro impreso que es el más accesible al público, es más barato desde el punto de vista de la forma de consumo, ¿verdad? Y, por supuesto, el trabajo de fomentar hábitos de la lectura que es una tarea totalmente abandonada por el Estado que es el primer responsable. Ese es otro tema. La cadena de bibliotecas públicas modesta que había también se perdió. Yo creo que tenemos problemas mucho más graves de tipo estratégico que si hacemos o no un libro en pedagón digital, ¿verdad? Claro. Si son más graves los problemas de Honduras en este momento, pues ese no es el gran dilema en este país. Aquí el gran dilema es leer o no leer, puede deletrear y puede deletrear junto. Exacto. Yo creo que es un punto importante el que está tocando Isolda, pues, de que no sea, no tengamos en Honduras un gran público lector. De hecho, no sé, esta era una pregunta que quería hacerles porque desde el Centro Cultural, por ejemplo, nosotros vimos y creo que se vio a nivel mundial que parecía, daba la sensación de que al inicio de toda esta pandemia, de estos encierros, de esta cuarentena, parecía que la gente estaba consumiendo más cultura en general, parecía que la gente estaba como sedienta de escuchar nuevos discos, de ver nuevas películas, de escuchar música clásica en cualquier lado que lo encontraran en el internet, de leer de todo, de consumir muchísima literatura, etcétera. Parecía que la gente estaba como hambrienta de cultura al inicio y esto duró como algún tiempo, ¿verdad? Yo recuerdo que todos los días estábamos poniendo contenidos culturales y todos los días esos contenidos eran consumidos por una gran cantidad de personas, pero recientemente esta cantidad de personas que antes consumía todos estos productos culturales virtuales está decreciendo porque hay una fatiga generalizada de la población a todo lo que ya tiene que ver con Zoom, con pantallas, con celulares, creo que todos estamos un poco ya agotados no solo físicamente de estar frente a una pantalla sino ya mentalmente como que tenemos ese bloqueo de ¡ay no! Otra vez virtual como un poco raro, ¿verdad? Realmente yo, por ejemplo, he sido una lectora digital mayoritariamente y ahorita ya tengo ganas de agarrar libros como reales porque ya no soporto estar viendo mi celular, ¿verdad? Ya me tiene harta estar viendo el celular, entonces preguntarles un poco a ustedes que si realmente fue una ilusión entonces que al principio de esta pandemia parecía que todo el mundo estaba consumiendo con locura todos estos productos literarios o de verdad la gente consumió muchísima literatura al inicio de la pandemia, ¿eso se ha mantenido o realmente siempre hubo prácticamente fue siempre una línea recta y se mantuvo la gente consumiendo literatura de la misma cantidad o qué piensan ustedes como sector? Comenzamos, si quiere Isolda, contándome qué opinas. Bueno, yo honestamente no sé en qué país estaba o dónde porque yo nunca vi el auge de consumo de la lectura voy a ser sincera, no recuerdo más ideas, no, no, para nada, ¿verdad? No, ha sido un ritmo muy, muy similar, simplemente la venta se fueron a menos de la mitad y tuvo mucho que ver con el cierre del sistema educativo que no nos engañemos, es el principal mercado. Más bien, a mí lo que me ha demostrado esta pandemia es que el hondureño lo poquitito lo que lee es porque es obligado. Así de sencillo, no es por placer, habrá, yo diría que tal vez un 10% de la población y le pongo mucho, pero por placer son con los dedos de la mano, el resto, yo, bueno, no sé si el caso nuestro es diferente a los demás compañeros, pues, pero no, nunca hubo avidez, sí, un poco más de, tal vez, de un poco de literatura, pero no, nada que signifique boom, yo no veo a la gente desesperada pidiendo, bueno, también tiene que ver con que nosotros ni producimos ni vendemos bestsellers, ¿verdad? Ni otro tipo de literatura más de evasión, quizá habría que ver tal vez otro de metro media al mismo mundo literario que tienen una variedad de hace más, quizá la experiencia es distinta, pero, pero no, en nuestro caso, otra vez, la cifra dicen que lo que ha aumentado de manera, pero así, exagerada es el consumo de alcohol, y así, eso es alcohol y la violencia, por supuesto, que ya sabemos cómo está en los hogares, ¿verdad? pero que yo sepa el consumo cultural no ha sido no lo vi, no, tal vez ustedes como gente que oye música o algo, pero bueno, ustedes no venden libros, por ejemplo, entonces no se dan cuenta realmente de quién está dispuesto a gastarse 100 lempiras, 200, en un libro, ¿verdad? a diferencia de sí para comprarse el vino o el licor o lo que sea, ¿verdad? Por eso siempre ha habido dinero, los pobres guaros y los otros portuísticos y vino, es la triste realidad. Ay, Dios, pues, Daniela, ¿la misma experiencia o difiere? Siempre enfocándonos en el contexto de tiempo de pandemia para no decir que las ventas subieron porque no fue así, pero sí, nosotros notamos un pico que ya cuando la gente estaba resignada tipo mayo, junio, ahí tuvimos un pico más o menos decente en cuanto al consumo de libros, pero luego empezó a caer en cuanto la gente empezó a salir, ya estaba menos aburrida, volvió a decaer el pico a que se había llegado en mayo, junio, pero no fue nada excepcional tampoco, lastimosamente. Claro, comprensible. José? La verdad es que si lo miramos nosotros como una sociedad la mayoría de las familias del país no tienen un presupuesto para adquirir, comprar libros, verdad, la mayoría de las personas pueden andar en el mejor celular, pueden andar un iPhone 12, pero que está dentro de ese presupuesto o esas prioridades invertir dos mil lempiras en libros, eso es algo impensable, definitivamente. Entonces, y obviamente la única forma de adquirir esos hábitos de la lectura es comprándolos, adquiriendolos, y antes quizá habían más lectores porque habían de manera limitada bibliotecas públicas, verdad, entonces ahora ni eso hay, pues verdad, de hecho pues ya dejó de existir una dirección general de cultura, no se recuerdo cómo se llamaba pues en ese entonces, entonces hasta eso es una realidad nuestra, verdad, de que el libro no es una prioridad en una sociedad como la nuestra, entonces y que hayan digamos tal vez Daniela porque vende otro tipo de libros, tal vez ella pues tenga una experiencia muy diferente a la de nosotros tres, de Eduardo y Solda y nosotros, verdad, como dice en el francés, entonces pero no, no, la verdad es que estoy totalmente en desacuerdo a eso, tal vez, que ha habido un boom y que los contenidos y tal vez lo ha habido, pero tal vez no necesariamente en aspectos culturales porque tal vez sean más de entretenimiento que otra cosa, verdad, ver series de televisión, música por streaming, otros contenidos que realmente no generan valor pues en las personas, que más son elementos de distracción tanto a nivel de las personas como en las mismas empresas, verdad, donde se mueren y volviendo pues a lo suyo, Carla, es lo mismo pues coincido con Isolda, donde, en qué país estaba o en qué círculo de amigos se lleva usted, pues verdad, de que, pero, que es algo que más bien todo lo contrario, pues verdad, uno va a cierto supermercado los viernes y el alcohol ahí es lo que, verdad, tiene la demanda, pues ahí si hay un presupuesto y si no lo hay se consigue. Claro, claro. Bueno, Eduardo, ¿qué nos puede decir? Bueno, yo tengo una experiencia similar a don José y a Isolda porque vendo a colegios, así que no tengo una librería y no puedo experimentar ningún tipo de auge. Sí me di cuenta que se hizo popular en algún momento del año pasado como una moda, ¿no? De que leer, estamos en cuarentena, por fin nuestra vida puede tener un propósito existencialista y hagamos tal cosa, leamos, hagamos yoga, pero no sé si eso realmente estuvo, yo vi como algo viral, De que al leer, etcétera, pero no sé si eso en Honduras se monetizó y si tuvo un incremento en la venta de libros, me parece más como tipo los pulpitos reversibles, como una moda quizás en el momento que todo el mundo el pulpito, los libros y no sé si realmente se vendió o no sé, honestamente no tengo información porque mi segmento de mercado son colegios y no usuarios finales de librerías, entonces no lo experimenté. Claro, claro, la verdad que nosotros, bueno, en nuestro caso fue al inicio de la pandemia había muy pocos productos culturales hondureños que estuvieran en línea, la gente estaba como consumiendo cosas culturales europeas o norteamericanas y nosotros sí tuvimos como cierto, como que despertó más interés cuando empezamos a poner nuestros eventos virtualmente, eventos hondureños, pues sí tuvo como mucho interés y claro, mucha gente como que pedía más, ¿verdad? y ahora ya no, ya ahora de hecho todo el mundo está produciendo yo creo virtualmente todo porque es lo que nos ha obligado la pandemia a hacer, ¿verdad? No porque quisiéramos sino que es lo que tuvo que pasar, ya los artistas nacionales están poniendo en virtual todos sus productos, todas sus obras y entonces ya la gente ya como que ya no es que lo anden buscando, ¿me entienden? que a veces al principio sí nos parecía como la gente está pidiendo, está solicitando que hagamos cosas virtuales pero ya no, ¿verdad? y realmente al inicio no sé si se acuerdan también que muchas editoriales españolas por ejemplo abrieron sus libros en línea y era gratuita por un tiempo, ¿verdad? porque estaba eso, era una moda como dice Eduardo, era ilusión de redes sociales de algo que se viralizó parecía que era una moda leer entonces que todo el mundo tenía que descargar libros de todas partes y así, ¿verdad? pero pero es que al parecer era una moda una ilusión y realmente las cosas se han mantenido más o menos yo quisiera ya como para ir finalizando la conversación pues que me que me cuenten que que piensan ustedes ya como de conclusiones de de cómo ha venido pues esta esta situación de pandemia a afectar al sector editorial en general sus conclusiones yo tengo la curiosidad de que veo que algunas no sé he visto algunas librerías de esas como pequeñitas que eran en línea o librerías de libros usados que de hecho durante esta pandemia de pronto ya se convirtieron al mundo real ya salieron de la virtualidad donde originalmente fueron creadas donde ellas solo vendían por instagram o solo vendían por facebook y ahora más bien ya están vendiendo en lo físico y que más bien reportan que están vendiendo un poco más pero no creo que esa sea la realidad de todos no creo no creo que de hecho esa sea una representación correcta del sector librero me da curiosidad que sean casos como particulares verdad que tal vez les esté yendo mejor a saber por qué pero quisiera saber ya ustedes como sector librero que concluyen verdad que esta pandemia ha venido a representar para ustedes en el sector para su industria y además lo que ha venido a representar para el lector y aprovechar un poco para que me digan cómo ven el futuro próximo cómo ven el resto de este año y de aquí a la próxima feria del libro que esperamos que sí sea presencial digamos que va a ser presencial entonces cómo miran que va a transcurrir este tiempo y cómo se va a seguir viendo afectado de manera positiva o negativa el sector librero comenzamos si quiere no sé si Eduardo está por ahí sí bueno en conclusión yo considero que el sector editorial en Honduras presenta un gran desafío usted mencionaba de librerías pero cuando hablamos de la industria editorial la librería es el último escalón dentro de la cadena productiva es decir se hace un libro hay un escritor luego se ilustra se diagrama pasa por un proceso de corrección y esa es la parte editorial la parte editorial dentro de este eslabón dentro de esta pues estructura o cadena de valor obviamente se ha visto muy afectada porque como mencionaba José hemos interrumpido procesos de publicación y lo otro es que competimos no solo con editoriales locales competimos con editoriales internacionales como un Roman House editoriales mundiales entonces uno ya no compite localmente compite con todo el mundo y miro la situación como un gran reto y desafío afortunadamente muchas editoriales hemos sobrevivido pero afortunadamente me incluyo dentro y tomamos medidas como de austeridad y medidas más agresivas de venta entonces este año gracias a Dios se ha mantenido la situación y en cuanto al futuro yo considero me gusta ser positivo que después de que pase todo esto vamos a tener el gran desafío de volver al hábito de la lectura en físico entonces me gustaría ver Esperanzador el siguiente año la siguiente feria de libros pero como comentaba es un problema estructural social hasta mundial la vacunación cuando va a estar cuando va a ser seguro de hecho la vacuna no previene el contagio o sea usted puede estar vacunando y le paga el coronavirus lo que previene la vacuna es que algunos grados de coronavirus usted se muera o tenga una como caso grave respiratorio o inflamaciones etcétera entonces es un problema bien complejo bien amplio y yo lo miro positivo miro el futuro positivo y al mismo tiempo de manera realista acepto que es un desafío para la industria editorial claro gracias José como mira la situación actual el resultado de la pandemia y el futuro posible sí bueno yo pienso de que nosotros estamos en medio de 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 la de una situación que es entre las políticas públicas y y los por así decirlo los docentes propiamente porque nosotros somos proveedores de de la educación entonces el 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 punto es que mientras persistan ciertas políticas públicas a nivel de estado que ya nosotros las conocemos de más acá verdad va a ser bien bien difícil verdad que al menos la industria editora nacional pueda lograr mejores niveles de desarrollo va a ser bien bien difícil por eso la propuesta nuestra como cámara hondureña de libro tiene que ser eso verdad ser más ser protagonista verdad en estos desafíos como le llama eduardo entonces porque no podemos dejarlo todo pues en manos del estado de gobiernos que no tienen ninguna interés ninguna voluntad en cambiar la realidad nuestra entonces somos nosotros esos entes verdad privados o de sociedad civil que necesitamos hacer esos cambios verdad porque si no la situación o va a seguir igual o simplemente va a seguir peor entonces de ahí desde esa realidad nosotros no no podemos continuar con con esta actitud tan pasiva verdad tan tan de espectadores pues en una realidad que nos afecta mucho y otra de las situaciones también es que el deterioro verdad de de la economía nacional va a ser que sea aún más difícil para las familias adquirir libros verdad invertir en libros invertir en educación si antes verdad la misma educación privada surgió a raíz de las ineficiencias del sistema público de educación pero el problema es de que no va a seguir esa esa tendencia a la educación privada en Honduras simplemente porque razón porque las familias se han visto dramáticamente afectadas en sus ingresos entonces simplemente van a decidir ok yo mando a mi hijo al colegio o que quede en mi casa porque no tiene ningún sentido verdad para que se vaya dentro de 10 años en una caravana o con la situación del país para qué vamos a invertir o la calidad verdad esa modalidad de 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 virtualidad que obviamente en esencia bajo estas condiciones obviamente sabemos nosotros que no es no es efectivo verdad por por muchas razones de por sí la educación nuestra a nivel en todos los niveles verdad tanto a nivel de educación básica de secundaria y de universitaria tiene unas enormes falencias entonces en algunos casos porque la mayoría de la gente de los estudiantes no les interesa la educación que va a tener esa vocación de la lectura esa pasión por la lectura o por el aprendizaje no la hay al menos de momento entonces y eso con la modalidad presencial ahora con la virtualidad sabemos nosotros que eso no digamos los niños verdad que es se distraen con tanta facilidad y en los adultos con los dispositivos móviles que se ha vuelto pues una una un problema grave no solamente en las instituciones educativas sino hasta en los centros de trabajo también es una realidad que no la podemos nosotros copiar verdad entonces esos son desafíos no solamente para 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 el para el estado o para las sociedades sino también para los mismos individuos porque si hay una crisis educativa en todos los niveles en el país ¿verdad? entonces que esto demanda más seriedad involucrar otros actores ¿verdad? de la realidad de la sociedad porque si no la situación cada vez va a ir deteriorándose en una medida ¿verdad? cada vez más de manera exponencial por así decirlo así como lo hemos visto últimamente entonces tenemos nosotros como cámara ¿verdad? como sector ser protagonistas esa es la propuesta ¿verdad? porque si no hacemos nada al respecto la situación la realidad va a seguir igual ¿verdad? Sí Ok y Solda la situación actual ¿qué hacer? ¿y cómo mira el futuro posible? porque Solda está silenciada otra vez de lo que ha dicho José y Eduardo que yo creo que hay una cuestión que también tenemos que ver a nuestro favor creo los que estamos aquí por lo menos y sé que los otros compañeros que no pudieron estar y es resiliencia esa nueva palabra que habla de la capacidad de resistir es decir tener concha en bueno hondureño ¿verdad? y yo creo que lo que hemos demostrado es capacidad de resiliencia los que estamos aquí hemos sobrevivido a Mish hemos sobrevivido a golpes de Estado hemos sobrevivido a no me acuerdo cuántos más desastres ahora esto y bueno aquí seguimos ¿verdad? yo creo que en parte es desarrollar esa capacidad y esa estrategia que no son más que más sacrificios más de velos pero que bueno que son las que nos han permitido seguir pero aparte de eso de reconocer cuáles son esos desafíos que yo creo que tendríamos que afinarlos más para hacer falta eso es investigar también yo creo que bien y eso para eso tenemos que buscar alianzas alianzas con organismos internacionales con otro tipo que tienen más posibilidades tanto técnicas como 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 materiales para investigar realmente por dónde anda eso es un reto que siempre lo hemos tenido nunca se ha podido hacer por dónde anda realmente los hábitos de la lectura en Honduras las capacidades para la lectura esto de preferencias todo lo que nosotros hablamos de si el digital lo es impreso todo son nuestras intuiciones pero no producto de la observación y del estudio real pues yo creo que eso hace mucha falta y quizás este momento podría ser el adecuado cuando no hay tanta actividad no hay tanta gente metida en las calles o en los centros educativos hay como más tiempo de repente más posibilidades de hacer un estudio de este tipo ¿verdad? y lo otro que estoy muy consciente que tenemos que ver la capacidad de incidencia es decir no basta con fijarnos etcétera y cuando hablamos de incidencia es un reto de siempre la incidencia en políticas públicas políticas públicas educativas y culturales en este país bueno una de las cosas yo veo con algún optimismo que ya en noviembre se supone que va a haber cambio de gobierno o puede ser para peor porque puede llegar el señor que solo tiene cemento en la cabeza o el otro es decir está complicado entonces pero en todo caso ver lo que se viene y por ejemplo insistir en la necesidad de una secretaría de cultura tiene que regresar ningún país que se precie de medianamente civilizado no tiene secretaría de cultura quien diría la política pública de la cultura entonces eso es fundamental yo recuerdo cuando había secretaría de cultura aunque no era la panacea pero si era un aliado y algo podíamos hacer se preocuparon eso por establecer una red de bibliotecas públicas que ya se está perdiendo y eso es grave cada lector que se pierde en este país es un golpe para la industria editorial y al revés cada rector que se gana es un aliado ¿verdad? entonces yo si veo demasiados retos demasiados desafíos y que estamos como ahorita yo diría este es un momento un impase en el que estamos como muy en dependencia de lo que va a pasar a escala nacional ¿verdad? estos desenlaces de noviembre van a ser básicos y realmente nos va a permitir tener como claro hacia dónde podremos incidir o no orientar o no la cuestión de las políticas públicas tanto educativas como culturales y finalmente sí yo sí creo ha habido una experiencia de una librería que lo virtual prácticamente es decir ventas vía virtual bueno ha pasado a mejor en su local etcétera pero creo que sí es un fenómeno muy puntual que se debe a haber creado un buen círculo de lectores creo que eso es digno de admirar y de aplaudir va a crear su propio círculo de lectores pero como que no aplica para allá para propiamente una empresa editorial porque no es lo mismo es que yo creo que esas son las no es lo mismo solo vender libros en el que yo no invierto invierto solo en la compra y a veces los compro al crédito bueno puedo jugar con eso pero los que hacemos libros la industria editorial que es la otra parte que nosotros es decir como industria editorial hicimos el 40% más o menos de lo que hemos hecho otros años ¿por qué? porque al no haber movimiento de dinero no haber ese fondo que se recupera de las ventas no podemos de dónde no hemos tenido recursos para hacer libros entonces es muy distinto ser editor y librero como parte de la cadena de libros a solo ser librero ¿verdad? yo sí creo que allá hay que distinguir porque por ejemplo en el caso nuestro toda la venta se reinvierte en nuevos libros ¿verdad? hemos tenido por suerte esa capacidad de poder tener una producción propia creo que es el caso de Rapsedo también y de Eduardo ¿verdad? pero es que al no haber ventas y ahí vuelvo con el tema de la cadena de libros si yo no vendo libros no tengo recuperación de capital y no puedo hacer más libros entonces la venta bajaron un 60% casualmente la producción por allá anduvo también así de simple ¿verdad? entonces no es lo mismo decir si una librería le fue muy bien logró vender ahora se posicionó ¿por qué? pero están en el último enlabón de la cadena si se quiere no en el en el inicial que es donde se requiere la inversión ¿verdad? y es donde uno apuesta yo creo que a todos nos pasó nos quedamos con la bodega llena desde el año pasado uno se preparó para todo el año normalmente como todos los años y no se movió nada nosotros tenemos intactos hay títulos que no salió nada pues desde hace ya un año ¿verdad? entonces el riesgo es muy distinto yo creo que cada cada empresa cada iniciativa tiene sus riesgos y sus posibilidades claro de acuerdo totalmente pues ya para finalizar Daniela sus perspectivas a futuro ¿cómo ve la situación actual? ok con en cuanto a la situación actual creo que todavía este año va a ser crítico para todo hay inestabilidad política están mostrándose mucho más las repercusiones de de pandemia el año pasado todo el mundo tenía un familiar que le enviaba dinero en lo que cabe organizaciones ayudando a personas había un mayor flujo pero este año estamos como solo ya solo entonces va a repercutir en todo y no digamos en en el área de de las editoriales de los libros que no es una prioridad como lo estaban comentando entonces hay que aguantar un poquito este año con 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 miras de llegar a al siguiente ver cómo podemos colaborar con con los maestros ver cómo podemos aportarles apoyos en la parte didáctica para que por lo menos este año puedan seguir avanzando y el otro ver cómo se retoma de nuevo la la normalidad por decirlo así pero creo que todavía este año va a ser gris para todos y para todos los sectores no solo el libro sino en general claro pues muchas gracias la verdad gracias a a todos por por este conversatorio nos quedamos con con estas conclusiones verdad pero yo creo que podemos esperar que el próximo año no empecemos con una feria de libro presencial y que el futuro sea un poquito un poquito más alentador pasito a pasito que volvamos a retomar un poco el ritmo que llevábamos antes así que pues muchas gracias nuevamente a todos por participar en este conversatorio gracias también al público que se conectó a través de este de este youtube live y a través de nuestra página de facebook les invito a todas y a todos a estar pendientes de nuestras redes porque vamos haciendo actividades durante todo el fin de semana dentro de este marco de la feria virtual del libro así que invitadas e invitados muchísimas gracias gracias buenas tardes chau 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 chau